Yo soy de un pueblito chiquito y bonito que se llama Tasco el colonial con sus casas viejas quebradas callejas su hermosa iglesia que es el orgullo del mineral cuando llega un viajero y pregunta en la entrada ¿Qué como se llama? ¿Dónde va a llegar? Alguien le contesta, ese es Tasco el colonial Tasco de mis amores Jardincito de flores ¿Dónde he pasado la vida? Esperando a mis amores Tasco de mis ensueños Jardincito de flores ¿Dónde he pasado los años? Viviendo de las ilusiones ¡Echaré! ¡Hazca y Jimderrosa! ¡Hurana! ¡Dale, jubileros! ¡Hurana!